Mariposa traicionero Mariposa traicionera Todo se lo lleva al viento Mariposa no regreso Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Nunca jamás junto a ti Vuela amor Vuela dolor Y no regreses a un lado Ya vete de flor en flor Seduciendo a los pístilos Y vuela cerca del sol Pa' que sientas lo que es dolor Ay mujer como haces daño Hasta en los minutos Con 50 años En estos años 24 horas de información 24 horas de información Sentite actualizado con la noticia Auspicia la siguiente entrevista Estación de servicio Shell Menchín y Hermanos Te espera 24 horas open Como todos los días Venta de combustibles Repuestos y accesorios para tu vehículo Cambio de aceite para vehículos livianos y pesados Además podés visitar nuestro Shop Café Y hacer ese break tan esperado Somos distribuidores oficiales de combustibles y lubricantes Shell En toda la provincia Estación de servicio Shell Menchín y Hermanos Te esperamos en la avenida Rafinul 890 Esquina Pedernera 41 pasadas de las 8 en la República Argentina Ya estamos con Agustina Bordigoni Vamos a hablar de política internacional Y vamos a hablar sobre lo que va a pasar este domingo Porque hay elecciones en Colombia Hay algunos que se han bajado Candidatas que se han bajado Para apoyar a otros Digo, hay un hartazgo, ¿no? Dentro del gobierno nacional Digo, ¿qué va a pasar este domingo? Que, bueno, ya estamos ahí a días, ¿no? ¿Cómo va? Buen día Buenos días, buenos días Muy bien, todo bien Bueno, sí Este domingo hay elecciones en Colombia Muy probablemente haya una segunda vuelta Por los resultados que van mostrando las encuestas Hay 39 millones de electores habilitados Para votar este domingo Y ahí sí hay una cierta desazón Un cierto descontento de la gente Con la clase política en general Y yo creo que eso también refleja Los candidatos que podrían llegar a pasar A la segunda vuelta, ¿no? Porque hay un candidato que se define Como de izquierda progresista Otro candidato de derecha Más cercano a la línea del actual gobierno Y otro candidato que se presente como outsider Como anti-establishment Y que fue creciendo en las encuestas además, ¿no? Entonces, este crecimiento De todas las encuestas de este candidato Que se llama Rodolfo Hernández Probablemente tenga que ver con este descontento que hay Recordemos un poco para la gente que nos está mirando Y nos está escuchando Digo, ¿quién gobierna hoy Colombia? Y bueno, obviamente, ¿cuál es la...? ¿Por dónde va? Digo, ¿cómo gobierna? Digo, ¿cuáles son sus proyectos? ¿O su plan de gobierno? ¿Y a qué sector más está relacionado? ¿No? Digo, como para hacer un repaso rápido Que lo podamos entender Y de acuerdo a eso, digo, los candidatos Que se presentan el domingo Exacto, bueno Quien gobierna actualmente Colombia es Iván Duque Viene de la parte del uribismo De la parte más de derecha del país Y quien más se le parece O quien más dicen que se le parecen Actualmente como candidato Es Federico Gutiérrez Fico Gutiérrez Que propone cosas similares, ¿no? Una de las cosas que más se le critican A Iván Duque actualmente Además de las crisis económicas Que está viviendo el país Y que no se recupera de la pandemia Es el tema del cumplimiento De los acuerdos de paz Que se firmaron en 2016 Él siempre fue como crítico De estos acuerdos Ahora el tema de los acuerdos Está un poco ausente de la campaña Porque hay mucha división Con respecto a eso dentro de la sociedad Pero una de las críticas principales Es eso Porque no implementó La reforma agraria Que estaba establecida en esos acuerdos De hecho hay uno de los candidatos Que es Gustavo Petro Que es quien lidera las encuestas Que lo que promete es Esa reforma agraria Que está planteada En los acuerdos de 2016 Y que hablábamos el otro día Tiene un poco El origen de la actual violencia En Colombia El aumento De los asesinatos De los líderes sociales En Colombia También tiene que ver Con la falta de aplicación De estos acuerdos Digamos que Gutiérrez Está relacionado Con el gobierno actual Y ese candidato De gobierno actual ¿Se podría decir así o no? Él lo niega eso Pero sí Lo vinculan Con los sectores del uribismo Sobre todo Desde donde vino Duque Primero también Bueno pues es una estrategia Para no pegar Y por ahí para favorecer Sí seguro Porque además los niveles De desaprobación Del actual gobierno Son altos Tiene un 30% De aprobación solamente Entonces Y en el caso ¿Quién estaría mejor Posicionado De todos los candidatos Hoy? Y de todos los candidatos El mejor posicionado Es Gustavo Petro No le alcanza el porcentaje Para llegar Digamos a ganar En la primera vuelta Necesitan la mayoría simple Es decir El 50% más uno Él es de izquierda Fue guerrillero también De la guerrilla M19 Este se plantea Como el candidato De la izquierda progresista Es el que va liderando Las encuestas Pero hay otros Que van creciendo Federico Gutiérrez Era el que iba segundo Es todavía El que va segundo Pero Rodolfo Hernández Que es este que yo te decía Que es outsider De la política Se presenta como eso Va creciendo muchísimo Las encuestas Un 6% en el último mes Fue creciendo en las encuestas ¿Qué es lo que podría pasar? Bueno, seguramente Petro va a pasar A segunda vuelta Y se podría enfrentar Tanto a Gutiérrez Como a Hernández Lo que más le convendría Pienso yo a Petro Es enfrentarse a Gutiérrez ¿Por qué? Porque puede decir Bueno, soy el antagonista De lo que está pasando ahora Este es el representante Del gobierno El representante de la derecha Y yo soy el representante De la izquierda Enfrentarse a alguien Que se presenta como outsider Como fuera de eso Y como digamos Casi desde un lugar De superioridad Porque los candidatos Que se presentan De esa manera Se presentan como fuera De todo eso Quizás sea menos conveniente Para él De todas maneras Las encuestas Lo dan como ganador También en la segunda vuelta Que es el 19 de junio Bueno, Betancur se bajó ¿Para apoyar a quién? A Rodolfo Hernández Este outsider De la política Ah, y está la sorpresa Claro Sí Digamos Una de las plataformas principales Yo creo que tiene que ver Con esto De Ingrid Betancur Como candidata a la presidencia Era la lucha contra la corrupción Y es la bandera De Rodolfo Hernández Actualmente ¿No? Así que Imagino que tiene que ver con eso Varios candidatos se bajaron Francia Márquez Es la candidata A la vicepresidencia De Gustavo Petro Y ella era Lideresa social Era Este También Candidata a la presidencia ¿No? Se fueron formando alianzas Para hacer frente A estas elecciones Bueno Y los candidatos Está bien Petro era guerrillero ¿No? Digo Pero me imagino Que debe tener otras cualidades O otras O otras cuestiones Para presentarse como candidato Que la gente vea O pueda llevar En este caso A que lo voten Digo ¿Se habla del narcotráfico? ¿Plantean en situación Los candidatos? Digo De todo lo que Colombia hoy no ha terminado Con ese flagelo Y ese problema Y que bueno Obviamente nos vamos Nosotros desde lejos Por ahí a lo mejor Hasta lo vemos más Y lo dimensionamos Un poco más Digo ¿Pero se habla de eso En campaña? Yo creo que Una de las cosas Que observaba No leyendo Las propuestas De cada uno Es que cada uno Habla de una Colombia Diferente parece ¿No? Porque uno habla De la corrupción Otro habla De la seguridad Otro habla De los servicios sociales El tema del narcotráfico Está presente En algunas de las plataformas Sobre todo el tema De la suplantación De los cultivos de coca Por otros cultivos ¿No? Que era lo que decíamos Recién un poco De la reforma agraria Petro habla De la reforma agraria Gutiérrez también Y bueno No Hernández Todavía se concentra Más que nada De Boric De este gobierno argentino De lo que pasa En otros lugares De Latinoamérica Yo creo que sí Sería como la figura Más cercana Este Para Argentina En este momento Político de Argentina También ¿No es cierto? Pero no creo que La relación con Gutiérrez O con Hernández Sea mala En ese sentido Las relaciones Con Colombia En general No han sido Conflictivas Para nosotros Bueno El domingo Son las elecciones En Colombia Digo Hay segunda vuelta Y eso se haría ¿Cuándo? Si hay segunda vuelta Si todo indica eso ¿No? Sí Es muy probable Que la segunda Que haya segunda vuelta Y si es así Es el 19 de junio Ya en agosto Tiene que asumir El próximo presidente De Colombia Bien Bueno Y Colombia hoy Que tiene problemas Como Argentina ¿No? Digo Inflación El dinero La plata De los sueldos No alcanzan Digo Es similar Exactamente Y a eso Le sumamos Todo lo demás Argentina también Tiene problemas De narcotráfico El flanielo Digo Que por ahí Mucho tampoco Lo hablamos Pero digo Colombia En ese sentido Tampoco como decía recién Sigue con eso ¿No? Sí Hay 21 millones De personas pobres Se le aumentó El desempleo No se recupera El país todavía De la pandemia Hay una crisis Económica Que llevó Incluso en 2019 A un paro nacional Y en 2021 A protestas El año pasado Que fueron reprimidas Por el gobierno También es otra De las críticas Que se le hace Al gobierno ¿No? La necesidad De reformar Las fuerzas policiales Porque las fuerzas policiales Están acostumbradas A enfrentarse a las guerrillas Y no pueden enfrentar Una marcha social De la misma manera Que lo hacen Con las guerrillas ¿No? Así que Sí El país enfrenta Desafíos En lo económico Muy parecidos a nosotros También en lo político Porque hay un descontento Con la clase política Y bueno Sí El tema de la violencia Sí es estructural ¿No? Es un poco más complicado ¿Cuál es el fuerte Económicamente De Colombia hoy? Digo ¿Qué produce? Y es el principal Productor de coca Del mundo ¿No? Entonces por eso mismo Es muy difícil Erradicar los cultivos Porque hay muchos intereses En juego también No son solamente Los narcotraficantes Las guerrillas Los nuevos grupos criminales Sino también hay Hay que decirlo También hay políticos Involucrados En estas cuestiones Así que es una cuestión Muy difícil De solucionar ¿Con Estados Unidos Cómo ha sido la relación A lo largo de este tiempo De Duque Digo como gobierno? No Con Estados Unidos Ha sido buena la relación Sobre todo En Colombia Las relaciones con Estados Unidos Se marcan por eso mismo Por el tema de la lucha Contra el narcotráfico Y siempre son La lucha contra La producción Pero nunca contra El consumo Estados Unidos Es el mayor consumidor Del mundo ¿No? Entonces Para Colombia Sigue siendo un negocio Lentable Yo creo que las conversaciones Deberían darse En esos términos Pero bueno No hay ningún candidato Hasta ahora Que plantee La conversación En esos términos Las relaciones Con Estados Unidos Nada No hablan de eso ¿No? No Hablan de generar Una alianza Para luchar Contra el narcotráfico Pero digamos Hasta ahora Esas alianzas Para luchar Contra el narcotráfico No dieron resultado Y siempre vemos Viste que está metida La CIA La DEA Bueno la CIA Principalmente Dentro de Colombia O pasa en México Igual digo Y siempre hay Estados Unidos Siempre va a tener Un interés Con tal o cual candidato Digo por ahí Seguramente Por ahí nosotros No conocemos Que bueno Seguramente deben estar Hablando algo Alguna u otro tema Bueno Uno de los temas Puede ser este ¿No? Pero digo Siempre hay algo Que le interese a Estados Unidos Digo Dentro de todo Dentro de cada candidato Cuando hay elecciones En cada país ¿No? Sí Sí Siempre hay Alguno por el que Van a mostrar preferencia Van a Seguramente El que gane Van a felicitarlo Y van a decir Que las relaciones Van a ser muy cordiales Yo pienso que probablemente El más El favorito Podría ser Gutiérrez Que no es el que va Primero en las encuestas ¿No? Bueno Vamos a ver Qué es lo que sucede Bueno Me decías Que una segunda vuelta Que pueda darse Entre Petro Y Gutiérrez Pero no hay que descartarlo Hernández No hay que descartarlo Hernández Exactamente Bueno Vamos a ver Qué es lo que sucede Entonces Estaremos muy pero muy atentos Bueno ¿Algo más que quieras agregar Vos de esto De la elección de Colombia? No Lo que te decía recién Me parece como el dato más Curioso Que los candidatos Hablan cada uno De una Colombia diferente Me parece que Las elecciones van a estar En qué Colombia Esperan los colombianos A qué Colombia Le dan prioridad Bueno Para antes que me olvide Pero digo ¿Cómo está con la producción De café Y todo eso Lo que ellos exportan? Son exportadores Digo ¿Cómo están en ese sentido? No También Digamos La economía se mantiene Con eso Pero se mantiene Sobre todo Con el tema De la coca Y eso es lo que Creo que es El principal desafío A pesar de que esté Bastante ausente En los discursos De los candidatos No Me acordaba y recordaba Digo Hace poco Hace unos días atrás Hablaban en Argentina Digo Todas las situaciones Que tenemos Complejas Que la inflación Que la falta Ahora va a subir El kilo del pan Y todo esto Decían Bueno Va a faltar café ¿Cómo va a faltar café? Sí va a faltar café Nosotros somos Tenemos algo Digo Pero hay mucho Que lo traemos De Colombia De otros lugares De Brasil Digo Bueno A todo esto Digo Obviamente Eso genera Ya eso Se empieza a instalar Y además Genera una especulación Dentro de la economía argentina Digo Porque también se consume Mucho café en Argentina Digo Entonces digo En esa situación Bueno Hace llegar café a la Argentina Digo Se compra Digo A través de Distintas marcas Que podemos encontrar Que también vienen con Bueno Cierta procedencia Que tiene que ver con Colombia ¿No? Sí Pero bueno Es un gran productor De café también del mundo Sí Bueno Temas interesantes Y que estaríamos Mucho tiempo charlando A mí me interesa mucho Lo que es la política internacional Y si te parece Dejo pendiente acá Porque hoy Lo que se está hablando también es China Estados Unidos ¿No? Ya las amenazas Entre Entramos países Por Taiwán Y todo Digo Otra vez Digo ¿Por qué no paran? Digo Se están tiroteando Digo Literalmente Digo Pero se amenazan Unos a otros Biden que le dice Bueno mirá si te metés Voy a responder militarmente China que le responde Digo Están en esas amenazas Que bueno Esperemos que no suceda nada Digo China Pero digamos La retórica Y las amenazas De palabra Continúan Sobre todo por el tema De Taiwán Que es lo que mencionabas recién Bueno Vamos a ver cómo sigue Esto lo vamos a ver Con detenimiento August Muchas gracias Gracias a vos Bueno Agustina Bordigoni En la columna Aquí en Radio La Finurto Lo que es política internacional Y lo que se viene Para este domingo Elecciones en Colombia Continuamos Dale Hasta cuando vas a agregar Minutos a tu alarma Comenzá tu mañana Bien informado